Por ello quiero reconocer la labor que está haciendo el municipio de Río Gordo para ofrecer a sus vecinos una programación cultural de calidad y por dinamizar su economía. La cultura está muy relacionada con la dinamización económica del municipio. Por tanto, el Festival Cultural de Río Gordo se va a celebrar en estas nuevas instalaciones durante este verano. Se da este fin de semana, los días 16 y 17, cuando el recinto escénico acoja la representación del paso y podremos finalmente disfrutar del espectáculo con esa puesta de cena que hacen todos los vecinos del municipio y que no fue posible en Semana Santa. También le queremos anunciar que la séptima Bienal de Arte Flamenco de la Diputación de Málaga, recadada también en este espacio escénico el 24 de julio. Vayan tomando nota para su agenda cultural. En agosto ofreceremos un segundo espectáculo titulado Verde que te quiero verde y que está protagonizado por la bailadora de Archidona Ana Pastrana. Y por último, el programa del festival se contempla un espectáculo musical para la familia, El Rey de la Sabana, que serán los días 6 y 7 de agosto. Tomen nota de esa agenda, 16, 17, 14, 31 de julio y 6 y 7 de agosto. La cultura tiene una parada en el municipio de Río Gordo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por ser partícipes de la gran tarea de promoción y difusión de la cultura en nuestra provincia. Gracias al PASO, al colegio, a Emilio, que es su presidente, a Javier, que nos está acompañando hoy como jefe de estudio, a la asociación Aboi, Juan, Carmina, mis concejales, Fran y Sagrario, que nos acompañan, que siempre están custodiándome y cuidándome mucho. Así que el Festival Cultural de Río Gordo comienza este próximo viernes, 16 de julio, como bien ha dicho el presidente, con la representación nocturna del PASO. Sumaremos un espectáculo flamenco perteneciente a la Bienal, la Joven Orquesta Provincial de Málaga y concluimos con el musical del Rey de la Sabana.